Vamos a ver, lo primero de todo, quiero ponerlo ridículo Ayudadme a ponerlo ridículo Te digo lo que hace, lo que hace el qué Vale, perfecto Pero vamos a reducir y vamos a tirar por aquí, perfecto Y yo, yo soy grande en verdad, de huevo, eh Vale Esto es mi boca herbívora, eh Pero es que yo puedo hacer lo mismo con la carní... ¡Hermano! Como que doy todo el miedo, ¿no, bro? Y yo, los ojos son horribles, eh Para los chavales, es que ahora mismo estoy diciendo Luis, ¿qué estás haciendo? Sé lo que hago Porque ahora lo aguantamos aquí como una cabeza ¿Ves? Y ahora le ponemos esto aquí Y yo, hermano Viene que a la cambio de clase, me busque el recreo Y hablamos de cosas de relaciones Pues ya está Pues ya está Además, mientras más chica sea la tía Más básico Sabes, en plan, porque sabes menos Sabes lo que quiero decirte, en plan, eso es normal Por eso hay cada puto rapero que intenta, en plan, pillarse a una niña chica Porque lo tienes fácil, ¿sabes lo que quiero decirte? No los raperos, los raperos en plan Pero lo que quiero decirte que ellos Hay muchos... Y yo, ¿no tenéis el típico amigo, bro? Conocido o algo así Que de coña siempre el cabrón va por las niñas chicas Bro, rollo de que tiene cinco años menos O algo así El tío va por tías de cinco años menos Hermano, esos son tíos que saben perfectamente Que la niña chica, bro Pues no tiene ni puta idea de su artimaña Y yo Y entonces dices Pues en vez de rayarme con una tía de mi edad Que sabe perfectamente por dónde le puedo salir Por dónde le voy a tirar, no sé cuánto Y cómo le puedo mentir Pues una niña que no tenga ni puta idea de la vida Pues a esta de ellos me la como yo del tirón ¿Sabes? ¿Qué piensan así los hijos de puta, tío? Los más pedófilos del mundo, cabrón Vale, quiero hacerle tetas Perfecto Uf Y está buena, ¿eh? O bueno, no sé Y también quiero hacerle Pito Doble pito No, solo uno, ¿no? Tampoco le vamos a hacer al chaval que se compleje Vale, perfecto Se lo vamos a girar Para que mire para adelante ¡Doble pito! Se lo va a poner grande, ¿no? Que ya que podamos elegirlo Que tenga una buena verga, ¿verdad? También conocido con las altacunas Efectivamente, Ángel, tío Qué alegre que está aquí, picha Vamos a hacerle también un culazo Uf, qué culazo hermano tiene, tío Uf, yo, yo, yo Es que Es que es lo que te digo Es como algo raro No sé si es Si es horroroso Está buenísima Por eso me gusta, yo creo ¿Lo podemos hacer más alto? No podemos, ¿verdad? ¿Lo hacemos bípedo? A ver Bro, bro Yo creo que está tremenda, eh Yo creo que pide un nabo Pero de siete pares de polla Perdonad por los ataques epilépticos, eh Pero es que este juego da una pedazo de mierda, tío Para exterminarlo Vale, ya está, ¿no? Párate, que le podemos poner más cosas Esprintar Esprintar está bien, ¿verdad? Salto Hurtadillas Escupir Ya podemos escupir Es omnívora esta boca Ah, hostia Pues si es omnívora Podemos hacer esto Podemos hacer esto Y podemos ponerle solo una Que esta en plan vale por las dos Es horroroso, eh Cabrón, tío Te lo juro, tío Seguro que le hacían bullying en clase el capullo Vale, vamos a poner esto Le vamos a poner alas, bro De la polla, ¿no? Mira, mamá Puedo volar Perfecto, tío Y yo, está guapo en verdad, eh El pito pónselo recto Que si no es incómodo Pero vamos a ver Dios se ha reído de nosotros los humanos Y ahora yo no me puedo reír de mis propias creaciones, tío ¿Pero esto qué? Aquí Ahora se lo pongo aquí Perfecto Perfecto Y yo Y yo Esto es como un detector de metales, ¿no? Una polla de detector de metales Y yo, idóneo, idóneo La verdad que idóneo, la verdad Vale, perfecto ¿Ahora qué le vamos a poner? Más veneno No, más veneno no hace falta, ¿no? Más piernas no puedo No se puede, ¿sabes? Pero espérate ¿Lo podemos hacer down? ¿Qué preferís, tío? Pero es que, tío Quiero hacer como un tito ridículo Pero que sea tan creepy Que mate Y que sea el rollo Como el terror De donde esté Ah, pero es Mira, 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 mira Le vamos a hacer rollo Quebrantahuasos, bro Ojo Ojo No, pero claro Es que aquí lo dejamos sin Y yo No, y yo no Parece el de barrio sésamo El pato de barrio sésamo Un poco sí, ¿eh, cabrones? Lo sabéis perfectamente Pero es que se le queda Le pongo esto aquí Mejor Y yo aquí, aquí Y yo Cien por cien, cabrón Pero cien por cien, mamón Y yo, yo creo que ya tenemos Nuestra creación, ¿eh, pichas? Y yo, yo creo que está perfecta, tío Kiko matamos ¿Tú imagínate cómo succión esa boquita? No, no, no Esto la verdad que es El sueño de todo hombre Pues ya está, Kiko Dale para arriba Perro Hermano, me estoy poniendo caliente El pito, pónse lo recto Que si no es incómodo Tú imagínate cómo succión esa boquita Estadio de criatura, ¿no? Y yo, pero ¿por qué parpadea, bro? Pero es que estoy viendo el stream Lo que estáis viendo vosotros Y es que Se ven como dibujos raros, ¿no? Y yo ¿Te imaginas que es como Un mensaje que han puesto los creadores? Si muero por el placer Llama a una ambulancia Vale ¡Miradme! Estoy aquí Y yo, vaya teta y culo azot Le hemos puesto, ¿eh? Es que está buenísima, ¿eh? O buenísimo Porque también le hemos puesto polla Y la polla es bastante grande Mírale, mírale el pito Mírale el pito, bro Muy buena polla Y no es por seguir el meme Pero es que es verdad Que es una muy buena polla Es el inicio de un nuevo día Y para ti El de un nuevo mundo Maravilloso y extraño El aire te llena los pulmones Mientras tiendes tus extremidades Por tu nuevo hogar Tierra firme Ha empezado la carrera Por la evolución Adelante Vale, perfecto Y yo, miradme Y yo estoy guapísimo, cabrón He retrasado, tío Mi tabla favorita Es la de las ciudades Esta es más grindeo Sí, en plan A mí la... Bueno, es de todo, ¿eh? Esta está guapa Porque en plan Te haces un ¡Puto depredador! Pero en plan A mí me mola Es que mira Tú Ahora vas buscando En plan En este mapa No sé si se puede hacer más grande No creo Mira, un huevo No sé si se puede hacer más grande ¿Vale? Pero en este mapa Se ve un rollo como interrogaciones ¿Vale? Esos son nidos De otras criaturas distintas Y yo voy en plan A ellas Y puedo sociabilizar con ellas Para que sean mi amiga O puedo reventarla Y quebrantarla En la puta miseria Obviamente Vamos a quebrantarla En la puta miseria Porque somos heterosexuales ¿Qué es esto? Has descubierto una nueva parte Imagina las cosas molonas Que encontrarán En criaturas mayores En el esqueleto Vale, perfecto Me da igual Mira todos los ataques que tenemos Vamos a cargarnos A este cipote Vale ¿Ves a esta gente? Esta gente Nos pone en las caritas Rollo de Eh... Cómo actúan ellos ¿Sabes? O sea, de cómo Cómo se comportan ellos De cómo Qué estado anímico Tiene en este momento ¿No? ¿Qué es esto? Has encontrado una nueva especie Y quieres hacerte amigo O enemigo de ellos Elige una actitud Y ponte a cantar Para tu vecino Recién llegado O a gruñirle Vamos a gruñirle Obviamente De hecho es que tiene ataques guapos Porque podemos cargar Escupimos el veneno Porque de las tetas Las tetas antes que hemos puesto Es lo que escupe el veneno Entonces está bastante entretenido ¿Sabéis? Le mordemos con la boca De succionador De... De pitos Que lo hemos puesto Y me he cargado Y me he cargado este pedazo De cipote ¿No? Bien hecho El ganador se queda A los despojos Está en camino De conseguir un cerebro Más grande Y ser más inteligente Pues me voy a ir en tu frente Ya de paso ¿No, tío? Vale Ahora comemos Para que se nos recupere la vida Y tenemos que cargarnos Como pone aquí arriba Cazador Escorpiones ¿Sabes? Escupiones de estos Para extinguirlos ¿Sabes? No es para otra cosa Así que buscamos Otro tonto Bueno, es que ahí está Ahí el alfa La verdad que encontré el alfa Me voy a ahorrar esto Me voy a ir para atrás Para poder descargar Ahora cargo Le muerdo Le escupo Vamos, esto es como follar Lo mismo Morder, escupir En fin Nada del otro mundo, chaval Bueno, entra el mono del spore A todo esto Mañana supuestamente me dicen Si me cogen el máster noruego ¿No? ¿Una bendición es o qué? Venga, chaval Una bendición es en plan Para Ángel Para Daerak, tío Que la verdad que si lo cogen Un máster noruego Y se vuelve rico Y multivinario Y luego de Wall Street Pues la verdad que me va a comprar Un nuevo setup De puta madre Me va a hacer publi Al streaming del carajo En fin Yo que sé Va a ser mi manager Picha Sigue, venga, tío Eso es No sé, no sé La verdad que sí De puta madre ¿Dónde está el tonto este? El alfa no El normal Me voy para atrás Vámonos Venga, tonto Tírate Pero es que el alfa Va a evolucionar Las tías feministas Van a evolucionar Con pincho en el culo Para que no las puedas tocar Ni de coña ¿Sabes? ¿No queréis eso? Me he pasado un poco ¿No estoy acostumbrado? Bueno, no pasa nada, tío Sabéis que era coña, ¿no? ¿Y yo? ¿Por qué hay ataques epidécticos? Ahora mismo No debería haberlo Me pongo a bajar el por Y la descripción es Crea tu criaturio Y sobrevive en un mundo nuevo Maravilloso Claro, tío Vale, vamos a cargar a esta gente Mientras más nos cargamos La barra de abajo Va subiendo en plan Como de level, ¿sabes? Y eso lo que hace Es simplemente Pues hacerme más poderoso Además, en cuanto Gana ADN para avanzar ¿Vale? En plan Pues matamos a ADN Haciendo estas misiones Y extinguiendo cosas Y sus muertos ¿Vale? Este es el alfa No me interesa Bueno, es que no tengo toda la vida Voy a comerme este capullo Que me acabo de esto Que me acabo de reventar Básicamente ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que yo creo que me voy a hacer Una run full marica Sin pegar a la gente Que va, tío Es una mierda, bro Es una mierda Porque es que la cosa Es que en el momento En el que tú pasas por aquí ¿Vale? En este Aquí hay un monstruito Este monstruito Lo que quiere decir Es que en cuanto Pasamos De esa fase Yo puedo traerme A un colega de mi manada Y decirle Bro, vente y ataca conmigo Y eso es la polla Porque eso hace que Eso hace que seamos Ya dos contra Más ¿Sabes lo que quiero decirte? Y entonces eso es nabo ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú eres Que te hace amigo de todo el mundo Tú puedes reclutar A otra especie distinta Que no sea la tuya Pero es que Nadie Ninguna especie Ya que viene por defecto Va a ser tan poderoso Como la que tú te hagas ¿Sabes? Entonces yo prefiero Uno de los míos Hijo de puta ¿No me estás pegando? Este quiere bronca Chavales Este quiere bronca Y me deja Me deja pálido Ojo, ojo Perfecto Hijo, casi me mata Es que estos están cabreados Hay algunos que están cabreados Están cabreados Pero me he cargado uno de los suyos Y ahora tienen miedo Ya no estoy tan cabreados Capullos Me encanta ser un animal Tío Pero puedes tocar instrumentos Que siempre he ido full asesino Sí, puedes tocar instrumentos Que me suda la polla Que puedes tocar instrumentos Que yo quiero matar gente Joder, tío De verdad, eh Cómo me estáis convirtiendo En cosas raras, tío Ah Chus Que son babosas, ¿no? En plan Estas gentes Son células Pero que reptan, ¿no? No se han tenido que poner piernas, ¿no? Para hacer cosas Perfecto Me lo como Vale Y ahora Cargo contra ese Rápido Vale Le meto veneno Le meto veneno Vale Le meto veneno Vale Me lo cargo Perfecto ¿Ves? Ahora me hago El cerebro más grande Mi estatura crece Lo cual me hace más fuerte Tengo más vida Y ahora en plan Puedo tener como Un integrante de mi propia manada Conmigo Y viene conmigo ¿Sabes? Eso es la polla Porque ahora somos dos Y matamos más Fuerza intelectual Te has hecho un poco más listo Y has avanzado un paso Para convertirte en una criatura inteligente Has ganado la habilidad De tentar a un aliado Para que se una tu manada Y te ayude en tus aventuras Mi polla en tus cinturas De paso, tío A ver Voy a comerme estas cosas Que si no Se me queda moza Tío Mira, ahora tengo 15 de vida ¿Ves? Y yo que no parpade ¿Eres tonto o qué? Eres tonto tú, ¿verdad? Eso seguramente que le... Pero dame consejos de cómo ligar Tampoco soy aquí yo Un figura, ¿no? Depende En plan Si tú quieres ligar Yo estoy en la discoteca Le como la boca a una niña Y ya está Pues eso simple Es que eso es... Que te vayas súper facha A la discoteca Que sepa llamar la atención Y le comas la boca Y a ver qué pasa Si te veas... Si te mandan tomas por culo Pues ya está Dios bueno, Dios malo Si no, has triunfado Si tú quieres ligar Con una tía que de verdad Quieres algo con ella Pues ya eso Sí que te puedo Tener un poco más Quiero decir Yo por ejemplo En la discoteca Es que te lo juro Que me da una pereza De la polla O sea, quiere decir En plan de que Que yo salgo de fiesta Y yo te lo juro En plan A mí me pasa una cosa El alcohol De alguna forma Me puede llegar a poner cachondo Sí, lo admito Pero de verdad Que cuando veo en una discoteca No voy pensando en plan En ligarme a una niña o algo No, bro ¿Por qué no? Hijo de puta ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Qué? 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 Y yo, bro Y yo, bro ¿Bro? ¡Hijo de puta! ¿Pero por qué no corre? Yo en la discoteca Voy a emborracharme Y a perder a mis colegas Claro, efectivamente En plan Yo, yo que sé Estoy con amigas Con amigas Con su apoyo Pero en plan Vamos Yo cuando me he podido ligar A una discoteca No es en plan Porque he ido buscando nada Sino porque se da la situación En el rollo De que es que un poco más Y esta niña en plan Me come la polla ¿Sabes? Aquí en medio de todo el mundo Y en verdad En plan La veo en plan Que guapilla y tal Y digo Pues vale ¿Sabes? Digo Bueno, si quieres Vale Me suda la polla Es que liarme me da igual Es que liarte Da igual Yo siempre lo digo, tío Como que hay mucha peña Que dice Y yo, liarte con la niña Y yo, que liarme me da igual Liarme es labio con labio Me suda la polla ¿Sabes lo que quiero decirte? Me suda la polla No significa nada Es que me da igual Me da igual Vale Voy a coger a este A este Kiko matamoro Y le vamos a decir que nos ayude En plan, mira Le decimos Picha, vente conmigo Y vamos a ir a por los hijos de puta Que nos han matado, eh Desde luego Porque encima tenían Tenían alas de águila Y eso como se lo pueda meter A nuestra especie Podemos volar un montón, eh Y eso no hace huir un huevo, eh Podemos planear Planear, no volar Planear Hola, amigo Hola, amigo Has añadido una criatura a tu manada Cazar, cantar o bailar Por los prados Tú ordenas Y ellas te obedecen Que sí, ya lo sé, tío Vamos como a las mujeres, ¿no? Lo siento, lo siento Es coña, es coña Es coña, chavales Es coña Es casi que peor Te quedas con el calentón Yo en la discoteca voy a emborracharme Y a perder a mis colegas Es casi peor Te quedas con el calentón Sí, tío Es que, en plan Hay mucha gente que, por ejemplo Fue ellos No concibe Otra vez Ataque peléástico Vale, ahora Hay mucha gente que no concibe El rollo de salir Y no ligar ¿Sabes lo que quiero decirte? En plan Hay gente que, de verdad Y yo lo he visto Que se quedan Que se van a su casa Como no liguen Se van a su casa Rollo Como si le hubiesen dicho Que han suspendido una carrera entera, eh Yo lo he visto Pero rollo de Hermano Que se te quedan con una seriedad Y yo, ¿qué te pasa, bro? Nada, tío Y yo, bro ¿Estás bien? Sí, sí, tío No pasa nada, ¿vale? Bueno, tío Como me la polla O sea, no quiero decirte ¿Me puede ayudar mi compi? Por favor Vale, perfecto, perfecto ¿Qué tan qué daño hay? Vale, perfecto, perfecto Vale, es que tiene 15 de vida Tú en la calle ¿Cómo le digas Si ya estáis solos o algo? Nada Si ya estáis solos Muy fácil En plan, depende Si está solo Porque se ha dado la situación De que estáis solos ¿Sabes? Y tú no has sentido nada De que la tía Quiere algo contigo Y tal Pues simplemente Hablas con ella Y sigas rollo Conociéndola un poco Porque puede Por eso también Conocer a la otra tía ¿Sabes? Es que, tío Hay una cosa Que yo creo Que se hace mal Muchas veces En plan Y lo digo también Por experiencia propia Yo creo que En mi humilde opinión Yo creo que se hace mal Y es de Se considera Que la tía Es el premio ¿Sabes lo que quiero decirte? Pero no te considera En plan Es como de Y yo me quiero conseguir Esta tía Hermano Y por qué no, bro Va a por la tía A ver cómo es Y tú mientras estás Hablando con la tía Piensa Bro Yo sé que soy la hostia Si tú me consigues Has ganado Más que yo Voy a ganarte a ti En plan Realmente tú Me estás ligando a mí O sea, tú deberías Estar ligando a mí No yo contigo ¿Sabes? Y estás convencido de eso Y esto Ahora mismo podrías estar diciendo Y yo, Luis Vaya flipado No sé cuánto Ese es el problema, bro Que lo tenéis como que Es un comportamiento De estar de flipado Y por eso Odeáis a vosotros mismos En ese sentido, ¿no? De que no os permitís Ser la puta hostia, tío Que realmente Como muchas veces Podéis llegar a sentir Vosotros mismos Con vosotros mismos, ¿no? Pues bro Nada, tío Yo siempre lo he dicho Si tú quieres ligar de verdad Y tú estás tranquilo Con una seguridad Enorme ligando Y yo Te tienes que enamorar Primero de ti Y suena esto Si quiero ser mi propio jefe Y su puta madre Lo sé Pero es que es una puta verdad Como una casa Y lo digo siempre Y yo Nosotros somos productos Y nos vendamos a las tías Tú no puedes venderle a la tía Un producto que tú Que tú mismo no te comerías ¿Entiendes? No puedes, bro No puedes Porque no tiene sentido En plan Si tú no lo quieres Si no te quieres a ti mismo ¿Cómo te lo vas a comer tú, cabrón? En plan Y tienes que ser tú Rollo de Hostia Pues soy un tío Que coño Que soy proactivo Que hace las cosas que le gusta Que va persiguiendo Las cosas que le molan Sus sueños Soy una persona Que sé diferenciar Con quién juntarme Y con quién no No me dejo llevar Por putas movidas De presiones sociales Ni nada Sino que soy yo Soy único Soy propio, tío Por mucho que Me puedan Molestar o insultar Porque me guste algo Me la suda Porque realmente, tío Es lo que quiero Y a chuparla Y me río Incluso de las coñas Que me echan Sé tirarme piedras A mi propio tejado De lo Yo que sé, tío Soy feliz, punto Con pocas cosas Porque, tío Ya está En plan Soy un tío de puta madre, tío Nunca trataría mal A una niña ¿Sabes? O sabría que ayudas Perfectamente Cada movimiento Que haga con una niña ¿Sabes lo que quiero decirte? Ser respetar a la mujer Es lo que quiero decir ¿Sabes? En plan de Voy buscando buen rollo Todo el rato Con mis amigos Siempre que ¿Sabes lo que? Son cosas, tío De decir Y yo, saber lo que vales tú, tío De decir Pues bro Yo es que te lo juro Que sobre papel No soy un tío Que sea Muy capullo ¿Sabes? A la hora de poder Estar con una niña ¿Qué es lo que pasa? Tampoco te estoy diciendo Que sea un puto simp ¿Sabes? Yo creo que el tío perfecto Es aquel que tiene Buen corazón Pero que a la vez También sabe jugar A la picardía esa de ligar ¿Sabes lo que quiero decirte? Porque si no sabes jugar A la picardía Te quedas como simp Y te va la frenzo ¿Sabes? Este niño es muy bueno No sé cuánto Las tías también necesitaban Esa mierda ¿Sabes? Y nosotros también En plan Necesitamos ese ¿Sabes? Ese vacileo Tío, en verdad Porque ello nos pone Cachondos Y punto Y es así ¿Sabes lo que quiero deciros? Mira, ¿cómo se liga? Me lo estoy preguntando Así, mira Yo canto Y ahora follo No le tenía que dar aquí Para follar Estoy haciendo un chapú Ah, mira Aquí follo ¿Ves? Se hace así Puta gracia Muchas gracias, secretario No, no No, humilde De hecho Lo que acabo de decir Es súper anti-humilde ¿No? De Mírate que eres tú ¿Cómo hago que no se me vea Cuando la tengo en pinada En calzones? Truque de cinturón Calzoncillo Y bolsillo Tres palabras Vale, ahora podemos equiparle A esta criatura Un montón de cosas y movidas ¿Vale? Y yo, venga Uh, le ponemos brazos, eh Y yo, pero es que Párate Ahora mismo me siento Os lo juro Literalmente como Jesucristo Cuando los humanos Nos dieron brazos O sea, tiene polla Y le vas a dar brazos Van a pecar De la hostia, bro ¿Qué hago? ¿Cometo el error de Dios? ¿O no? ¿Cómo lo veis? Es que estábamos en llamada Y lo he escuchado Perro Y yo, es que encima Esto daba velocidad No, esto solo da una de velocidad ¿No? Es que yo creo que aquí Daban como un montón de velocidad Manos Manos ¿Para qué? Para nada Pito Noel Quería que era Pito Anuel Tío, por la cara ¿Sabes? Párate Las bocas ¿Esto qué? Herbíbora Y esta herbíbora también Y esta es mordisco nivel 1 Mordisco nivel 1 Canto nivel 2 Canto nivel 3 Que no quiero cantar Que quiero matar a mi paso Tan difícil, ¿eh? ¿Os mola que le pongamos esta? ¿Se la podemos poner? No, no, no Cuesta mucha pasta Y no, no hace falta Porque además Esto tendrá mordisco nivel 1 también ¿Te doy mi WhatsApp hardware? Eh, no hace falta Porque tampoco En plan, no sé En plan, con todo el respeto, ¿eh? Pero no sé para qué lo quiero Literal En plan, ¿qué hago? Con tu WhatsApp No sé Eh Vamos a ver Voy a coger Escupir Escupir nivel 2 Me encanta escupir, ¿eh? Golpe, golpe El golpe lo necesitamos, bro 25 Sí, sí, sí Vamos a cambiar el asteta Si os parece Escupir nivel 2 Por estos Por estos Por estos Estefanis pezones, ¿vale? Esto se lo quitamos ya Y en verdad son pezoncetes, ¿eh? Pero se lo vamos a poner más grande Uf Pezones de puta abuela muerta, ¿eh? Asqueroso, cabrón Vale, y esto es el golpe El golpe se lo ponemos aquí Bro, bro Que en verdad lo estamos haciendo todos guapos Y encima si lo ponemos así Y lo ponemos grande ¡Dios! ¡Loca de caca! ¡Se lia perda perra! ¡Se lia perda perra! Hostia, ¿esto me da salud? ¿El bolomazo? ¿Deberíamos poner bolomazo? Número 6, 6 Y yo no ponga ahí el número Aquí en internet Ciao CicioGamer89 Eh... Te quiero, King, tío Ni puta idea, ¿eh? Salud Necesitaríamos salud ¡Oh! ¡Mira! No han dado dos alas ya Sprintar No quiero Bueno, sprintar Puede ser Sprintar Puede ser la carga No lo sé, ¿eh? Nah, nah Le ponemos las alas estas de mosca Que es que con esto puedo planear Y yo ahora lo voy a ver Pero es que tenemos que pillar Las de... Las más tochas son las de... Las de águila Que las de águila Es que, tío Planean del nabo, ¿eh? En plan el rollo de ello Que así estoy volando O al menos yo era... Cuando era chico lo recordaba así Y yo así, ¿no? Y yo, hermano Que me la estamos todos equipados, ¿eh? Tú le he pasado por ese Discord Vale Esta facha era el personaje Muchas gracias, tío Secretario, tío Vale Eh... Si nos sobra le ponemos esto Porque tiene algo de salud No sé qué, ¿eh? Bueno, párate Carga Ah, carga, 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 carga Velocidad, velocidad Velocidad Necesitamos carga y velocidad ¿Qué? Necesitamos carga y velocidad Carga nivel 1, ¿no? Carga nivel 2 Necesitamos ya Carga nivel 2 Aquí lo tenemos Sprintar y velocidad nivel 2 Eso es lo que necesitamos ¿Has visto tus pezuñitas? ¿Has visto tus pezuñitas? ¿Te gustan a ti? Aquí sí, ¿verdad? Aquí sí, ¿verdad? Golpe nivel 1 Golpe nivel 1 Pero es que no tengo brazos No tengo brazos Cagadas Cagadas Y yo tengo que poner en plan... Tengo que ponerle brazos, ¿eh? Le voy a poner brazos Esto... Vista Que sí, que me da igual la vista, ¿no? Sí Le voy a poner brazos No sobra Pero desmafado, ¿eh? Desmafadete Pito Noel Yo qué sé ¿No? Docilante Mi polla enrollada a tu cabeza Como si fuese un turbante Se la ponemos aquí en el cuello Y yo está como cabreado De... ¿Y yo qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No le sirve con el pito? ¿El pito qué es? En plan... ¿El pito qué hace? ¿No le sirve con el pito? ¿El qué? Extremidad exosquelética ¿Qué dice? ¿Qué tenemos? Que no... Que sí, que quiere brazos Que ya me he enterado Hermano, que puedo ponerle cosas de langosta De crustáceo crujiente, cabrón Pero esto es mío ¿Por qué no lo han dicho, picha? Estas cosas se avisan, cabrón Tenemos cosas de crustáceo crujiente Le voy a poner cosas de crustáceo crujiente Obviamente, ¿sabes? ¿A que te molan más? Has dicho que sí Parece que te he encorvado Pero porque va a dar plan A matar a alguien, cojones Le voy a poner un poco de bíceps Y las manos también Se las quiero poner grandes Para que toquen las tetas de la hembra Ahí bien fuerte Con estas garra que tiene Estos muertos Estos muertos Yo creo que ya está bien Yo creo que... Y yo lo tenemos súper equipado Fuera coña No le podemos poner nada más, ¿verdad? En plan algo así Aunque sea una tontería Por quitarnos ya... Bueno, ojos Es que estos ojos No son de depredador Esporáculos Pero ¿qué cojones es esto, tío? Le ponemos un ojo en la puta boca En la punta, bro Pero es que entonces Tendría que comer por los ojos Hermano, le vamos a poner Un ojo En el puto ano, bro Pero cien por cien, cabrón En el culo En todo el ojete, bro Perfecto, tío Vale, ya está Ya está Mi juego favorito, ¿eh? Cien por cien Hermano, que es que estamos Pero, cabrón Y yo otra vez Otra vez salen los ataques Epilépticos Hermano, yo creo que son Mensajes en cristal Y yo, mira el ojete, bro ¿Tú te imaginas que tu ano Tenga un ojo así, bro? Ah, vale Es que ahora puedo darle Golpe Ahora tengo un ataque nuevo Chus Venga, crecer 3, 2, 1 Este es mi compi Ah, uh Sí, 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 sí Venga, dale Crece, crece ya Dale Vale, vale Vamos a matar A puercos De esto Mira, mira Hostia ¿Qué dices, cabrón? Es que me tengo que tirar De un sitio alto Seguro, hermano Si no, esto no vuela bien Ah, claro Es que Mira, mira, mira Mira lo que huelo Mira lo que huelo Mira lo que huelo ¿Has visto qué guapo Las alas? Pues con las de águila Mucho más, eh Éramos estos hijos de puta Los que nos reventaron Baboso Nada, nada Soy una Soy una raza inferior Y ahora me voy a cagar Con vuestra puta madre Hermano, mira Cómo los matamos ahora, eh Hermano, que me cargo al alfa Y me sudo la polla, eh Aquí, este, este, este Mira, mira, mira No lo hemos cargado ya No lo hemos cargado ya Está muerto, está muerto Nos recuperamos la vida Cogemos en plan Un poquito de pieza El rollo para la próxima En plan Genética de ADN Que hagamos Manga de mago Manga de mago ¿Hay magia en este juego o qué? Y Tensón tóxico Golpe y nivel 3 Somos súper poderosos ¿Habéis visto el daño Que le ha hecho el golpe? Que le ha quitado Como 4 de vida seguido ¿Qué hace este tonto? Vamos a este nido Es que lo bueno Es que le puedo clicar Y va solo, tío De puta madre, tío Tengo otra duda existencial Dime Just, tío Coño, me voy a morir Aquí hay una pieza de esqueleto grande Dale Me encanta el ojo Que tiene el ojete, tío Súper famo, eh Y yo tengo un pedo Impresionante Con todo respeto Muchísimas gracias a todos Por participar A ver esto Y yo Qué asco, hermano Es que huele a mierda, tío Cerda Cerdardón A chuparla El cerdardón Pero no vas a Tengo otra duda existencial Pero no vas a poderme Dar la respuesta Sin signo interrogante Pero no vas a poder Darme la respuesta Que me he confundido Vale Pues no sé Dímela y probamos Hermano Mira, mira, mira Es que lo derretimos Lo derretimos, hermano Lo derretimos, eh Que no palpites Que no palpites Eres tonto, ¿qué? Mira, mira, mira Le pego un golpe Es que el golpe El golpe Lo destroza, eh El golpe lo destroza, eh ¿Qué mierda pasa aquí? ¿Qué pasa, chich? Y yo, ¿por qué? Para ver, hermano Te tocan las alas de mariposa Uy, tonto Que me confundí ¿Por qué nos enamoramos? Esto es una pregunta Bastante filosófica Y la verdad que El que la haya hecho Denota que tiene inteligencia, eh No es coña No es coña Lo que estoy diciendo Están enfadados Están enfadados Pero ¿cómo voy a estar enfadados Si eres más mono que Para tu puta casa, tonto? Conmigo está enfadado Tu puta madre De estas especies Son los que salen Los típicos Los típicos Que se ponen muy borrachos En la discoteca Vacilarte De esta raza salieron Todos gusanos de mierda A ver Perfecto Es más normal Es que Nos lo reventamos A muerte ¿Por qué nos enamoramos? Voy La puta madre Si quita Me dejarse del pobre Que va Pero si son 4 gigas, bro ¿Por qué nos enamoramos? Vale Esto Hay una Puede que Meta la pata Y que me deslice aquí Pero hay un libro Que se llama El árbol de la ciencia De Pío Baroja Creo que era Que básicamente Tiene como Se da mucho en los institutos Este Este libro Y básicamente Es un tío Que Que no puede Vivir Porque como que Le echa ciencia A absolutamente todo ¿Entendemos eso? En el sentido de que No ve como algo especial Enamorarse Sino que lo ve como Un hecho científico Sin más Que simplemente es necesario Para la reproducción De la especie ¿Vale? Eso es una de las teorías Que se tiene Lo cito Porque es una de las teorías Que se tiene De por qué nos enamoramos ¿Vale? Simplemente nos enamoramos De gente Porque tenemos que La especie Reproducirnos entre nosotros No obstante Si te paras A ver sobre papel Si es necesario Enamorarse o no Realmente No lo veo Necesario Por el simple hecho De que coño Con que tengas pito Y seas fértil Y te corren un chocho fértil Ya seas un hijo ¿Sabes? ¿Por qué tendrías Que estar enamorado De esa persona? ¿Sabes lo que quiero decirle? ¿Sabes lo que quiero decir Para que lo veáis bien? De hecho Están contraproducentes En enamoramiento Científicamente hablando Porque imagínate Hay tíos Que no se pillan A otras tías Porque están enamoradas De otra tía Y no se la pillan Para tenerle Una cierta lealtad Yo estoy enamorado No me voy a pillar a otra ¿Sabes? Eso es contraproducente Con lo que viene siendo La reproducción Entonces es una pregunta Bastante tocha Y bastante filosófica De que coño En enamoramiento A que coño viene ¿Sabes? En este punto De contradicción En el que llegamos Científicamente hablando Ya hay gente Que mete religión Es la muestra de Dios Dios es el amor Entonces existe Dios No se cuanto Es una forma de interpretarlo Sobre todo en plan Si eres creyente Pues te va a satisfacer Bastante esa respuesta Y si quieres seguir En plan Pues ya el método científico No crees en Dios O simplemente no Tal Pues no se Yo con Luis acabo de hacer Un paté que te mueres Oh delicioso paté Y yo que gordos ¿No? Estos no me los puedo cargar Estos me revientan Tienen 25 de vida cada uno Increíble error Increíble Pues yo lo que digo En plan de enamoramiento Es Eso De que es que Muchas veces Contar por tu gente Entonces tú puedes Dios Cristo rey No existe Tú lo que puedes Pensar ¿No? Después de decir esto Es que bueno Pues Simplemente Hay cosas que No tienen 100% explicación Pero si es verdad que Si no existiese En enamoramiento Yo creo que esta vida No sería tan interesante ¿Sabes? Realmente uno de los mayores Pilares del ser humano Es El otro O sea El humano es heterosexual ¿No? Voy a hablar en este sentido Pero vamos Con lo más sexual También pasa lo mismo De que Un pilar grande De nuestra vida Es con quien Pasamos Nuestra vida ¿No? Que al final Es nuestra pareja sentimental Lo que quiere decir Las tías En este caso ¿No? O sea El amor El amor es uno de los pilares Más tochos ¿No? De una vida humana O sea Si te va bien el amor Te va bien bastantes cosas Te puede ir bien Del tiro del 25% De tu vida ¿Sabes lo que quiero decirte? El 25% más o menos ¿Sabes? Depende de los pilares Que tú consideras Importantes en tu vida Yo tengo Yo me acuerdo que Cuando era chico Yo consideraba Cuatro pilares Súper importantes En mi vida El primero La familia Después los amigos Después el amor Y después los estudios Los estudios en el sentido de Bueno Pues a lo que me estoy dedicando Trabajo, estudios De igual como Mi profesionalidad ¿No? Llegó un momento En el que con 18 años Me entró la diabetes Que tengo Y metí en ese pilar Por así decirlo Eh Metí en ese pilar La salud Básicamente ¿No? Porque no tenía otra Porque ya me tenía que Preocupar por la salud Típico pues Tiene una edad muy joven Te sientes inmortal Eh Bebes un día Y al siguiente día Estás de puta madre No tienes resaca Un montón de cosas así Que te hacen sentir inmortal Y gracias a Dios Todavía me pasa Yo por ejemplo Bebo y Vuelve el siguiente Pues Hombre tengo 23 años ¿Sabes? Pero Pero es verdad Que la diabetes Fue como un Un ostión en la cara De decir Bro No soy inmortal De hecho Soy súper mortal ¿Sabes? O sea Literalmente un terreno de azúcar Me mata ¿Sabes lo que quiero decir? En plan No es tan así ¿No? Que un terreno de azúcar Te mate Pero si Pero si Que es verdad Que Que muchas cosas En plan No puedes Vivir como un niño Chico desinteresado Por todo ¿Sabes? Oh Vamos Estamos evolucionando En el monumento Tiene una Parte cultural fuerte Depende mucho De tu infancia Yo tengo cuatro pilares Los amigos La familia El amor Y divertirse Bueno Si no ponen los estudios Será porque te va bien Y ya somos más grandes Ahora podemos meter Uno más en la manada Ahora somos tres Atacando Más fuerte e intelectual Otro paso hacia la inteligencia Tu cerebro es más grande Tu estatura mayor Ahora la manada Tiene espacio para dos Perfecto La manada No voy a hacer la coña No voy a hacer la coña Que es muy dura hacerla No voy a hacer la coña Yo prefiero irme a una obra Y destrozar Con mis amigos A estar en una oficina ¿Destrozar con tu amigo Una obra? ¿Pero qué te estás refiriendo? ¿Trabajar una obra O destrozarla? El colegio me la pela por detrás A mí también Lo que pasa es que el problema Era que los que Gobernaban ante mí No le sudaba tanto la polla ¡Mira! Oye Tengo ya Se está follando el huevo Tengo ya 189 de ADN ¿Me reproduzco? Me voy a reproducir Porque es que si no Me voy a reproducir Y después con mi Parienta La voy a meter en la manada ¿No? ¿Qué le metemos? Mal bicho, coño Si es que tiene No, no Destrozarme en una obra Con mi amigo Ah Trabajar En una obra Con tu amigo Pues yo en una obra No quisiera trabajar Vamos Y menos en Córdoba Por ejemplo Que es donde yo vivo Porque aquí ahora mismo Ya va a empezar Haces 40 grados Perfectamente Y eso de verdad Yo Eso no está pagado con nada Es que eso te quita años de vida ¿Sabes? Yo la verdad Que prefiero algo Que me guste Algo que Yo pueda dar gracia al cielo Porque Porque estoy en este momento Y algo que de verdad Me Me ayude a progresar Personalmente ¿Sabes lo que quiero decir? En plan El progreso, tío Al final la vida Yo creo, tío Que es solo progresar Y cumplir objetivos, tío En plan Es lo que realmente Te hace feliz ¿Sabes? Al menos a mí Y yo lo voy a poner Tomazado, ¿no? Que para eso Tiene músculos a muerte Y yo Hermano Increíble, ¿no? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? No Control Z Control Z Y ha ido el comando Este juego es la polla Que le metemos Le tenemos que poner ataque, tío ¡Escupir de nivel 3! Buf Tetones encima Fasi, fasi Fasi Golpe nivel 3 Está hecho, bro Está hecho, bro Es que ahora vamos a matar De la hostia Hola, bro Llego tarde Eh... No No Cuando pueda Cuando podáis Llegáis ¿Sabes? O sea, hemos empezado Hace una hora y media Ser lo que preguntas Pero tampoco No sé Estamos aquí de chill ¿Sabes lo que quiero decirte? Nos estamos pasando el juego Y yo O estamos donlando el juego Es que a mí me gusta, tío Me gusta bastante Tengo que decirlo Hermano, que es que encima Tenemos ahora carga nivel Y yo, hermano Vamos a reventar Tenemos carga nivel 3 Veneno nivel 3 Golpe nivel 3 Y que era lo otro El morder Hostia, la boca, cabrón La boca la tenemos que cambiar A picha ¡Oh! Tengo de mariposa La puta concha de la lora Es verdad que alguien Me lo había dicho, eh Y yo no me lo puedo creer Que no tenga para esto, eh Y yo, pero ¿Qué me dan la ala? Ah, la ala no me dan nada Me suda la polla Estoy por quitarle los brazos, eh Y a chuparla Que los brazos no hacen nada, bro Le quito los brazos, eh Eso de la polla Y yo, que te cae la boca El humano quería volar Y Dios nos jodió a todos Con el tema Pues yo te hago el lotino mismo Y yo, que ahora eres una mariposa Guapísima ¿Te gusta o no? Sin ataque epiléptico A mí me gusta más la compra Que estamos teniendo Pero el juego era polla Sin ataque epiléptico Ya, a ver Gaje del oficio, tío Disculpadme ese temita Por favor Pero muchas gracias, eh También por disculpármelo, tío Vamos a ver ¿Qué le ponemos más? Nada más, ¿no? Si es que ya tenemos de todo, tío Si es que ya Quizás si le quitásemos ojos, bro Le podamos meter los brazos Es que los brazos no sirven para nada, realmente ¿Sabes? En plan, los brazos no hacen nada Y yo, pero mira qué polla tiene, eh Es que encima se mueve rollo Es que va cosa, eh Parece un monstruo, tío Bueno, ¿qué coño va a parecer un monstruo? Es que es un monstruo, literalmente Mírala Eso debajo es una polla Eso debajo es una polla Sí, sí, sí Efectivamente Está buenísimo Solo le falta la polla Claro, claro Esto es la polla Además se lo hemos puesto muy grande, eh Bueno, pues ya está, ¿no? Así, ¿no? Si es que no necesita Y yo, hermano No necesita brazos, bro Ahora le metemos los brazos Ataque epiléptico Disculpadme Nos mudamos de nido Emigramos ¿Somos nómadas? ¿Somos nómadas? ¿Somos nómadas? Se queda solo Pero ahora soy yo Y te acompaño Y mi coleguita también Y tú te vas a venir con nosotros A la manada Me encanta el ojo que tengo en el culo, tío Es que de verdad Soy súper fan, eh Qué idea es un tube, tío Tu especie está emigrando a un nuevo nido Síguelos para encontrar parejas Y apoderarte de una nueva base Adivinas Vale, perfecto Perfecto Tú, tonto Te vas a venir conmigo Héate, locos Vámonos Ya tenemos aquí a los tres mosqueteros Son inteligentes Vamos a ser inteligentes Y esta es la polla A ver cómo volamos Ojo 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 Mira, no Mira, no Surcamos en los cielos Surcamos en los cielos Y nadie puede decir lo contrario Es que además vamos follados, eh Surcamos en los cielos, eh Que aquí hay esqueletito, picha Es que creo que cuando giro la cámara Muy bruscamente, ¿no? Sí, mirad Porque estoy girando la cámara Y ahora mismo Pues no, ahora mismo le he girado y no No sé Ojo Peligro, peligro Quieren polla, quieren polla ¿Cómo? ¿A mi colega? ¿A mi colega? A mi colega A mi colega no mata ni su puta madre Tú, tonto A mi colega Que estamos rotos, eh A mi coleguita Comerme en la voz Y yo Y yo Hermano Estamos gobernando el planeta Cabrón Es que han venido rollo de Y yo me he matado Y nosotros hemos hecho Y se han ido a la mierda, eh Pero a la bastante mierda Y yo Tenemos 25 de vida 19 Mi coleguita Mi coleguita tiene 23 ¿Puedes comer, por favor? Que si no, nos matan Vale, perfecto ¿Eso qué es? ¿Es un bicho? Ah, no, es un huevo Cojones Vamos a cargarnos a toda la especie Y está por capullos, eh Mira, cómeme la polla Mira, tonto Hermano, follado Mira, mira, mira esto Mira, huye, huye, tonto Follado Hermano Es que lo destrozamos, eh Follado Perfecto Vamos a comer un poquito Y ahora vamos a cargarnos al alfa Por capullo El alfa tiene más vida que yo, eh Ahí está, ahí está Que venga mi chaval ¿Y ese? ¿Ese? Ese hijo de puta que intenta Perfecto Y ahora hemos cargado a especial a ver ¿Es online? Pues creo que tenía un modo online Pero nunca lo probé Nunca lo probé Porque no tenía El ordenador con este internet Cuando lo jugaba La verdad Pero creo que tiene un modo online En el rollo de que Cada uno se hace sus criaturas, ¿sabes? Y las podía compartir Rollo modo online Pero más de eso No lo sé Pero vamos El juego sí que es muy original Es un juego original Para hacerlo online Y está bastante guapo, eh Está bastante guapo Pero es que, tío Porque todo el mundo está enfadado Es que voy a reventar a todos Por estar enfadados Hijos de puta Mira, cómeme la polla Tonto Es que Mira, es que, tío Cuando le meto el golpe El golpe es lo más fuerte, tío El golpe es lo más fuerte Vamos a comer aquí un poco Vamos a coger esta pieza Es un ojo Me suda la polla Esto puede estar más guapo A ver si tenemos Las de estas de águila Mejor ojo, oillo Esto es un pie Me suda el nabo Bueno, el pie me puede dar Velocidad No, pero es baile, tío Yo creo que quiero es matar gente, tío Vale, aquí hay otro nido Hostia, esto es un esqueleto Bastante gordo, eh Aquí nos puede traer Una pieza bastante guada Esto qué coño es Ah, esto eran huevos, ¿no? A mí me suena que yo me acuerdo Que veía esto Y digo, esto qué coño, eh Yo creo que son huevos, tío Oh, Dios Esos van a morir ya Vale Lo siento, eh Parecéis buena gente Pero es que tengo que reinar yo En este planetita, tío Porque es que si no Se me va el chiringuito a chuparla, ¿sabes? Es que nos lo follamos, bro En un segundo, eh Vale Vale Le meto el golpe Es que con el golpe Menoscargo a todos, bro Es que mira cómo cae el alfa, eh Pero es que después Podemos ser cuatro, creo, ¿no? Sí, sí Después es que somos cuatro, bro Que estamos súper rotos Voy a chuparla Vale Y nos extinguimos a otro A chuparla, cabrón Sacaron el El Fuzbigol online Que el Fuzbigol online Ojo Meteoritos, bro Están cayendo meteoritos O va a venir una alienígena O algo así Están cayendo meteoritos, bro Por eso ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! Está cayendo meteoritos La puta es su madre Me ha cagado meteoritos Y por eso estoy tonto Voy a cargarme a este Que estaba aquí desorientado Vale, perfecto Vamos a comer Es que aquí cae meteoritos El juego del topo en música Se cae el Fuzbigol online Te falta calle La verdad que sí, eh Se había olvidado por completo, bitch Y eso Esto es ¡Hostia! Su puta madre Hermano, eso nos folla, eh Viene Viene, 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 viene Su puta madre ¿Viene a por mí? Claro que viene a por mí ¡Corre, corre! ¿Pero qué es eso? Un monstruo gigante con mil de vida, bro Y yo tengo veinticinco Me sentía un puto Dios ¿Lo mato? Es que esto es imposible matarlo, ¿no? Es imposible matarlo, bro Si esto es de una hostia Me manda a tomar por culo Se parece a José ¡Este es mi nido! Por la cara, tío Es que este juego es impresionante Pues estamos al lado de una persona Que nos puede reventar toda la especie, eh Ahora lo hacemos más grande, ¿verdad? ¡Ojo! ¡Ojo! Con vista al mar Te vas a poder de este nido Aquí nacerán las futuras generaciones De puta madre De puta madre, pichita 257, eh Podemos matarnos de todo Cocaína Pero, párate un momento ¿Se ha pirado ya el grande? ¡Estos son los que me reventaban antes! ¡Hijos de puta! ¡Estos son los que me mataron la última vez! Por ahí le quitamos la... La... De estas de murciélago Tiene la de murciélago Se la tenemos que quitar, tío Yo no me joba, eh Vamos a sacar esto de aquí A ver qué hay aquí Golpe 4 Están muertos todos, bro ¿Cómo? ¿A mi colega? ¿A mi colega? ¿A mi colega le va a matar? Es a chuparla Vamos a comer de esto un poquito De puta madre Y ese, bro De vida 50, eh Y los normales 40, mamá mía ¡Hostia! ¿Qué quieren cargarse a un matamoro? Tenemos que... Tenemos que ayudarle Tenemos que ayudarle Tenemos que ayudarle A un matamore no se le mata, compadre A un matamore no se le mata Como mata el matamore Me enfado, eh ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Hermano Me he hecho más grande Ahora tengo más vida Ahora soy la hostia Ahora sí la polla, eh Mira mi cerebro Mira mi cerebro ¡Bum! En la cara, mamón Soy tú inteligente Ahora mismo Wow, tanto ADN Se te ha subido a la cabeza Tu cerebro extra grande Implica que pueda añadir Una tercera criatura A la manada Pero si es que después No somos Marichochones A por ello, eh Mira el golpe Mira el golpe, bro Es que somos cuatro contra... Hermano, que es que nos los violamos El golpe, el golpe, el golpe El golpe, el golpe Hermano, como me lo reviento, eh Mira esto, mira esto Mira esto 341 de ADN Madre mía Este está que está fluyendo Y que está pegando tiros Sin parar, mamón Mamón, a comer pichas De verdad, 2,5 especies Distintes en cualquier número de partida O sea, que ya he comido en plan Como 50 especies En todas las partidas que juega Spore, ¿no? Yo es que este juego Lo tenía comprado en discos Se me rayó un montón De cuando era chico Rollo de rayado No me lo leía Y después ya cuando Fui más mayor, ¿no? Vi que me costaba 4 pavos en Steam Y dije Pfff, me están perdiendo el dinero 100% ¿Pero qué haces, tonto? Que a un kiko no se le toca ¿Eres tonto o qué? Por es que yo aquí ahora Te he religioso diciendo eso Vale Come aquí cosas Come aquí cosas Come, come Come, come, hostia ¿Eres tonto o qué? Come Perfecto, perfecto ¿Y yo, bro? ¿Por qué no puedo avanzar? Venga, coño Vale, perfecto Bueno, pues tú has muerto Ha sido un placer Vale Caza 5 ¿Y cuánto llevo? 2 de 7 Hostia, 2 de 7 Caza 4, hermano Es que ahora hay que cazar bastante, ¿eh? Para extinguir a una puta raza Come, come Voy a ir a por... Joder, tío Es que hay bodyblock, tío ¿Sabes? Y yo Hola Vale, voy a coger a este Perfecto Aquí hay otro esqueletito ¿Dónde está? Aquí Perfecto Y aquí Ah, es que le hemos cargado uno de estos Oye, ahí está el monstruo, bro Hermano ¿Tú crees que contra 4 no nos follamos? ¿Viene? No creo, ¿no? No, se va por ahí Se va por ahí Es que es un dragón, bro Es que chilla Y lo escuchamos todo, bro No viene, ¿no? No, tío Y yo Como que impone un huevo, ¿no? Y no se cargan las demás especies Está enfadadísimo, ¿eh? Yo, yo, que se está cargando todo Me voy, me voy, me voy Odio un árbol Hermano, está loco, ¿no? Es reo haciendo boxeo, tío Bueno, aquí me tengo que cargar más monitos de estos, ¿no? Es que han hecho huir a todos Pero es que con este Hermano no vea lo que baila, ¿no? Pero es que con este pavo aquí no me puedo cargar las razas Porque se las carga, ¿eh? Y no cuenta cómo me la he cargado yo Voy a cargarme este Vale, perfecto Vale Comer, comer Perfecto Vamos para acá a ver lo que nos encontramos Vale Vamos a coger este esqueleto Madre mía, este esqueleto me tiene que dar de cosa Mira lo grande que es Estos son las alas, pichas Estos son las alas Lo estoy sintiendo ya Estos son las alas, ¿eh? Con la sierra Golpe 5 Mama Esto está roto, ¿eh? ¿Eso es el segundo que era? Velocidad 1 Otras patas Y esto es Venga, sal Esprintar carga 5 Y yo y yo estamos rotos ya, ¿eh? Nos cargamos toda esta gente Bueno, cargamos fácil ¿Me matan? ¿Me matan? Coño Voy a comer, voy a comer Come, come, come Recupérate vida, picha Muerto Nos queda uno de estos tontos Se han cargado un colega mío ¿Se han cargado otro? ¿Pero cómo te atreves? Puto Hostia, se han cargado dos chavalitos míos, ¿eh? Chavales Hijo de puta Pero cómo puede ser así de perro, tío Maldita sea, tío Demasiado perrístico, ¿no, tío? Y todo esto Todo lo que conlleva, ¿no? Vale, ya está, ya está Y yo, míralo el otro Es que impone ¿Me puedo comer a mi colega? Demasiado canibal Canibalismo, ¿no? Venga, coño Come aquí Vale, vamos a mi nido A pillar más gente Vamos a mi nido A pillar más gente A más chavalitos El grande está Te enfada con nosotros Porque lo hemos querido extinguir Normal, ¿no? Mírame la polla, ¿eh? Es que me da contra el suelo Pero es que le gustará y todo, ¿eh? Hijo de puta Que me gusta Lo que le encanta a mi raza Venga, nacer ya Y crecer Que os necesito fuerte y garridos Y yo Ahí es que le estoy muy tocho ahí Van a matarnos Pate, pate Que necesito que crezcan las crías Este, este, este Ah, no El alfa es el que Ha sobrevivido mío, ¿no? Vale, perfecto Ya tengo tres Ya somos tres, quiero decir Ahora Estos dos tienen que crecer Para cargarme a la gente O sea Esa gente la tengo que eliminar de ahí Porque estos están un montón enfadados Y esos también los tengo que eliminar Porque también están un montón enfadados Mira, ya tengo gente A ver Pum, pum, pum Pum, pum Pum, pum Pum, pum, pum Pum, 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 pum Hostia, pero que es que ahora el que ha crecido Quiere follarme Bueno, venga, vamos a follar Ya está ¿Ves? Así lo hago, tío Bueno, es que pasa, jefe ¿Qué pasa, PCM, tío? Perdona, que no te he leído, picha La danza del cortejo, ¿eh? La danza del cortejito, tío Es que cago el huevo del ojo, ¿no? No sé, tío Este juego impresionante, tío Vale, perfecto Hermano Estamos Mazaísimos, cabrón Ponemos la carga 5 75 pavos me ha costado, ¿eh? Para que lo veáis Yo las piernas las tengo amorfísimas Pero es que me da igual Baile 4 Hetero, lo siento Escupir nivel 5 Golpe nivel 5 Y no tengo dinero para esto ¡250! ¿Me cuesta? Norma, picha Es que es normal, picha Es normal, picha Pues creo que me voy a pillar El golpe 4 Porque me he puesto carga 5, ¿no? Pues me pongo el golpe 4 Aunque sea O sea, párate Pero es que yo vendo esto, ¿sabes? Claro, cabrón Que es que tengo que ir vendiendo cosas Eh... Los pinchos estos Si los vendo que me dan Un poco más, ¿no? Le voy a quitar los pinchos Le voy a quitar los pinchos, ¿eh? Le voy a quitar los ojos de maito En plan Y yo es que tengo que ir a economizar La polla se la quito ¡Uf! Es que es muy mítica, ¿no? El ojo del ojete Imposible que le quite eso, ¿eh? En plan Imposible Escupir nivel 5 Golpe nivel 5 Golpe nivel 5 Sobre todo Pero es que mira esto, cabrón Está súper fuerte, mamona Vale Y... Y... Escupir nivel 5 Que no puedo escupir Si le quito esto No puedo, ¿verdad? Comprarme aunque sea nivel 4 150 ¡Uy! Si le quito el pito ¡Oh! ¡Sí, mirad! Lo siento, chavales Le he tenido que quitar el pito Le pongo tata Le pongo... Tatones, de hecho Hermano, estamos mazados, ¿eh? Pollita aceitosa Voy a proceder a aceleración ahora Después vengo Venga, dale, picha Esto lo puedo poner más grande Las patas estas No, no Y yo lo voy a poner así, ¿eh? ¡Qué monada! ¿A que sí? Me gusta que las alas Las tengáis mejor, ¿no? Vale, perfecto Y la boca Y yo necesito ponerle Como una boca más... Más chula, ¿no? Y yo mordisco nivel 2 Es que el mordisco Tengo... El mordisco tengo nivel 1, ¿eh? Estoy haciendo el carajote un poco, ¿eh? Pero esto es herbívoras Todos son herbívoras, ¿verdad? Sí, sí, todas, todas, todas Vale, vale Esto es mordisco nivel 1 No quiero Mordisco nivel 1 Mordisco nivel 2 Tendría que ponerle este Pero son 150 pavos Y no tengo nada Y yo lo voy a dejar así ¿Qué tal? ¿Qué pasa, Slainess, tío? ¿Qué pasa, picha? ¿Cómo va? Slainess, GG Aquí jugando al Spore, tío ¿Otra vez emigrando? Me encanta que tengamos Jole, lano, tío Es que, tío ¿Cómo no se me había ocurrido antes hacerlo? Es que me parece graciosísimo Hermano, es que literalmente Son súper amorfos, bro O sea, son animales Que están hechos para matar Jardes, yo estoy jugando Y dejándote de fondo Dale, tío Muchas gracias, Jus De verdad Muchísimas gracias Gracias, gracias, tío Muchísimas gracias Tu especie está emigrando A un nuevo nido Síguenos para encontrar pareja Y apoderarte de una nueva base ¿Y dónde está el exponente? Lo siento, eh No volverá a ocurrir Ah, chus Vale, perfecto Ahora cojo a este Y lo conquisto Perfecto Ya somos cuatro Otra vez en la manada Vámonos Mira, mira, mira Hijo de puta Venga, tonto Tírate Tírate, tonto A este, a este, a este A por ello, a por ello A por ello Que somos más poderosos Que vosotros Hermano, que tenemos Golpe Mira cómo escupimos Hijo de puta Este, 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 este Hermano, me revientan, eh Me están partiendo en dos, eh Y yo, y yo Y yo, y yo Aquí, aquí, aquí Este, este Escupirle, escupirle Que me mata Comer, comer, comer Comer y nutrirse Recuperarse vida comiendo Están asustados Están asustados No están asustados, ¿verdad? Mierda Alfa camarizo No paréis de comer No paréis de comer Necesitamos vida No tengo toda la vida, eh Se ha acabado esto ya, eh Me voy a cargar al alfa, eh Dale, 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 dale Mira, mira, mira No saben qué hacer, no saben qué hacer No saben qué hacer Está muerto, está muerto, eh Comer, comer Comer al alfa Comeros al alfa Así conseguiréis sus poderes Sus superpoderes Mira, mira, mira Cómo me lo cargo esto Hostia, si es Dumbo Has visto, eh Ojo, ojo Que este no ha muerto Que estoy yo aquí muy campante Muerto, muerto Muerto Extinto, extinto De la polla Curarme vida, pichas Perfecto Recompensa Mi esqueletito aquí Buchon Pero yo lo Que no, coño Es víbora Que no Tiene una oníbora Con mordiscos grandes Vale Eh Estos son Básicamente muy parecidos, ¿no? Vamos a por ello, ¿verdad? Pégale un golpe Aquí, aquí No me dejéis solo con esto Me follan, me follan Me follan Si me dejan aquí Si me dejan aquí ¿Qué hago? Me han dejado solo Me han dejado solo Los míos Y este no está haciendo nada Te han matado en combate Cuando te dieran Retírate a curarte Hostia, tío No había caído en eso, tío Muchísimas gracias Bueno, chavales Como podéis comprobar Aquí se me cerró el juego Y no había guardado partida Una cagada Este juego Iba muy mal Mira que esta compra Desde Steam Pero yo con los ataques Epilépticos Y entre que se cerraba Cada dos por tres La verdad que Horrible, horrible Eh Di la fase animal Por acabada Ya que nos quedaba Muy poco Y era más de lo mismo Os lo digo que me he pasado Estos juegos millones de veces Así que nada En el próximo vídeo Tenéis la fase tribal Espero que os esté gustando Mucho la serie Dadle like Favorito Y suscribiros Muchísimas gracias Por todo el apoyo Que estoy recibiendo Os quiero mucho